y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a canal de marvel ultimáticos lance 3 en el día que me estáis pidiendo mucho esto vale que es una guía para hacer el equipo perfecto vale punto 1 porque me estáis pidiendo cuál es el equipo perfecto no existe absolutamente ningún equipo perfecto a su vez no existe ningún equipo malo ni ningún equipo bueno todo es como sepas desarrollar el equipo vale este punto es un poco complejo así que voy a intentar explicarlo lo mejor de posible vale de todos modos tenéis abajo la barra de comentarios para ponerme absolutamente lo que queráis vale bonito vale no me pongáis romeo eres un cretino porque eso no mola sabes romeo corazón tal of you yo me alivio a ver tonterías aparte vale vamos a ver este juego como un juego de rol quiere decir vamos a tomar esto como si fueran raids para la red que necesitamos primero unos personajes que sean tanques tenemos varios tipos de tanques ya sería por ejemplo hulk vale tanos también lo podríamos considerar como tanque vale tendríamos a grud que también también podría ser tanque estoy hablando de los tanques que son puros vale luego tendríamos a venom también como tanque y a coloso estos serían tanques puros luego podemos híbridos y hacer híbridos personajes como pueden ser después lo podemos hacer en modo tanque utilizar su regeneración lo vendo lo podemos hacer en modo tanque y utilizar su regeneración y morbius lo podemos hacer en modo tanque y usar así también su regeneración vale este sería el aspecto de tanques por eso tengo aquí a hulk luego tendríamos daño cuerpo a cuerpo dentro de lo que sería daño cuerpo a cuerpo aquí hay una salvajada porque por ejemplo tenemos a black panther vale luego tendríamos a viuda negra vale luego tendríamos a electra por ejemplo también sería daño cuerpo a cuerpo esto simplemente sería dps sería daño personajes que hacen daño a corta distancia lo cual vale bien suelen venir bastante bien vale que tengáis uno de estos en el equipo ya que suelen desestabilizar mucho las resistencias de los enemigos por lo tanto tener en consideración poner un personaje de estos e incluido en vuestro equipo pasamos al siguiente tendríamos a silo vale lo vendo también lo podríamos considerar como dps cuerpo a cuerpo aparte de lo vendo sabéis que es uno de los que personajes que hace daño a la resistencia de la vida a la vez vale luego tendríamos a gamora drags también podríamos considerarlo como cuerpo a cuerpo tendríamos perdón Luke Cage también es tanque vale ojo tendríamos a iron fist como también cuerpo a cuerpo tenemos a nightcrawler tendríamos después de nightcrawler ya pasaríamos hasta hasta blade vale morbiose es que eso es un híbrido entre cuerpo cuerpo y tanque lo podríamos usar como tanque ya que tiene muchas habilidades de tanque a la vez que tiene habilidades de apoyo vale por lo tanto este personaje sería uno de los híbridos que serían un poco más complejos de entender lo que pasa es que los personajes son más complejos de entender a su vez no se hacen nos hacen esa funcionalidad es decir este lo podríamos tener como dps lo podríamos usar como tanque o lo podríamos usar como como apoyo vale y así en cuerpo a cuerpo no tenemos más luego tendríamos los que son daño a distancia que yo ahora mismo en este caso en este caso tengo puesto a fénix aunque también sería daño a distancia y daño de área vale sobre todo sería más daño de área si queremos poner un daño de distancia lo sustituiremos por el de cuerpo a cuerpo sería la mejor opción que tendríamos en ataque a distancia tendríamos a ojo de halcón que francamente es uno de los casi mejores que hay porque es el personaje más crítico tiene vale luego tendríamos también un poco a falcón tendríamos a thor vale tendríamos a cíclope tendríamos así a distancia vale espérate donde están magneto también se podría considerar a distancia aunque también sería por área vale distancia también tendríamos a mismar a capitana marvel a mismarvel así entre comillas vale porque mismarvel también sería más bien cuerpo a cuerpo si quieres hasta que podemos hacer tanque vale vale tenemos a el sabluston como daño a distancia tendremos a perdón gambito y tendremos a punisher obvio y a caballero luna lo mismo bueno este sería cuerpo a cuerpo caballero luna lo mismo es un personaje que también lo podemos conseguir dar cuerpo a cuerpo o como área a ver la diferencia o sea y a distancia la diferencia sería en en las habilidades que le ponemos los yos que le ponemos vale porque es que os digo es que no es fácil de entender la diferencia entre tener un personaje por ejemplo hibridizado como os estoy diciendo de morbiu sería dependiendo los isos que le pusiéramos si le ponemos isos de regeneración sería tanque si le ponemos isos de daño sería dps y si le ponemos que los aturdimientos y los cambios que hace duren más tiempo sería el personaje de apoyo vale que esto me parece que no ha aclarado en este punto vale con los personajes de cuerpo a cuerpo pasa lo mismo sí que tienen ataques de área tiene ataques distintos pero si nosotros lo queremos enfocar a que sea eso daño de resistencia pues eso daño de resistencia más tiempo de aturdimiento daño crítico porque esto es aparte por general suelen meter muchos críticos vale al igual que los que se esté nombrando como daño a distancia son personajes que le podéis hacer también directamente a críticos y os dan esas ventajas yo digo por ejemplo de pool podría ser considerado la verdad es que éste lo han hibridizado tanto lo han hecho de tantas funciones que fijaros que soy ultra fan de de pool pero es que no me gusta en este juego o sea le falta le falta algo vale falta chispita pero bueno yo personalmente prefiero poner este pero ya os digo si queréis poner los personajes a distancia ya se está comentando los que hay a distancia vale luego pasaríamos a los que son de área yo en este caso tengo a fénix fénix puede considerarse como un personaje de área como personaje de apoyo porque lo que hace también es una de las habilidades es que puede dar el atributo de fuego a sus compañeros vale pero yo en este caso lo uso por su por su daño de área dentro del año de ahora también tendríamos a avispa vale tendríamos a ironman tendríamos también a tormenta lo mismo es hibridizado estos personajes que estamos hablando de áreas pueden tienen varias funciones vale dependiendo de las ellos porque por ejemplo tormenta también lo podríamos utilizar de apoyo que hablaremos más tarde de los apoyos que ahora estamos hablando de los ataques de área star lord ya sabéis que es un ataque de área bestial aparte que éste también lo podríamos llevar de apoyo también así como ataques de área muy buenos motorista fantasma obvio tendríamos al doctor extraño obvio vale tendríamos a mis marvel tendríamos a miles morales y spider web spider web es que es muy rara porque la puede llevar cuerpo a cuerpo lo puede llevar a áreas lo puede llevar a lo que quieras pero más morales es que yo creo que si no lo llevas aprovechando el área vale ese pegajoso que suelta en el suelo estás desaprovechando muchísimo a este personaje lo mismo que está por ejemplo con el ataque que tiene de bola que lo podrías hibridizar en plan poner ataque cuerpo a cuerpo y a su vez aprovechar ese ataque que la verdad es que es contundente es contundente vale luego como áreas volvemos a la misma magneto podría ser considerado como varias pero yo creo que tiene más facultades de apoyo que de áreas vale gambito lo mismo lo cámito es exactamente igual que spider web vale también personajes de área buenos que vamos a la misma caballero luna también tiene algunos ataques muy buenos de área vale y tal y eso sería lo que respecta a personajes de área luego lo que sería apoyo aquí fundamental personajes que tengan un elemento o algo que beneficie a tu equipo vale en plan capitán américa beneficia al equipo porque tiene un ataque que que le sube la defensa el ataque me parece que era a todos los demás compañeros luego tenemos a dar débil que tiene un ataque que hace que le pegamos más críticos a los enemigos vale también sería como apoyo luego podríamos tomar como referencia también a tormenta como personaje elemental me refiero a los personajes elementales los personajes elementales son los que tienen un elemento como su propio nombre dice y aprovechamos ese elemento para por ejemplo en el caso de tormenta para congelar vale congelamos a los enemigos y con ello podremos dejar los paralizados durante un tiempo como congelarlos muy sencillo y esos que te den el atributo hielo y esos que te hagan que necesites menos golpes para que se congele el enemigo etcétera vale o para que haga parálisis el siguiente que tendríamos bueno estarlo sinceramente no me gusta considerarlo elemental vale su ataque de área yo creo que es su mayor de virtud y no lo consideraríamos un personaje elemental ojo si lo quiere meter así en plan compañero adelante pero digo no lo considero un personaje elemental al contrario que cristal que cristal ahora mismo es el personaje mejor que hay de 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 elementarista que le podamos meter nosotros el elemento es decir hay una diferencia por ejemplo entre los que le podemos nosotros poner el elemento y los que ya te vienen con el elemento como es loki vale aquí le tenemos que gastar el iso para darle el elemento fuego o para el perdón elemento hielo y aquí directamente ya tienes el elemento hielo por lo tanto tenemos a loki que también congela magneto su ataque que tiene que atrae a los enemigos nos hace que podamos pegarlos en un área más de entrada y que no estén tan esparcidos por ahí que te estén pegando o sea tú estés pegando por ejemplo hacia una zona y te estén pegando desde otra ese tipo de apoyos son los que también me refiero con este personaje porque también eso lo tenemos en el cable vale que hablamos más tarde de él pasamos al siguiente elementarista y es spiderman ojo romeo que has dicho spiderman elementarista no spiderman inmoviliza con sus telas de araña por lo tanto consideramos este personaje como personaje de apoyo además es una pasada el tiempo que lo puedes tener inmovilizado con las telas de araña ojito considerar este personaje como apoyo y usarlo como apoyo y vais a gozar de un grandísimo grandísimo personaje recomendado cien por cien aunque ya estáis viendo que yo uso el masa magneto pero bueno eso son preferencias personales porque oye yo os estoy haciendo una guía de cómo hacer vuestro equipo no cuál sería el equipo que yo que yo hago vale pasamos al siguiente apoyo y es que volvemos a la misma fénix con también podríamos considerarlo como personaje de apoyo porque nos da el atributo fuego a los demás personajes sinceramente lo veo positivo pero a la vez estamos perdiendo una habilidad que podemos hacer más daño de área que la verdad es el daño de área de fénix brutal vale aparte de que la ulti está ultra chetada y se me manda a pila del mando es más le pasa lo mismo que a lo que vale es el mismo personaje tenemos para la posibilidad de congelar a los enemigos y es una tontería desaprovecharla lo mismo que cable cable puede hacer lo mismo que magneto el tema de arrastrar los enemigos y centralizarlos en una zona para que nosotros podamos pegarlos mucho más fácil por lo tanto otro grandísimo personaje de apoyo y morbius tiene una congelación vale tiene un stun por lo tanto también podemos considerar de apoyo yo lo veo de apoyo no lo veo como más de daño que os ha daño cuerpo a cuerpo que personaje de apoyo vale y esta sería más o menos la distribución de los personajes como lo haría yo un personaje de apoyo un personaje de área un personaje de daño ya lo quieres hacer cuerpo a cuerpo o que lo quieras hacer a distancia yo preferentemente depende mucho de lo que llevemos en el equipo por ejemplo como yo llevo aquí bastante daño a distancia vale pues le metió cuerpo a cuerpo si por ejemplo aquí llevase algo de área un apoyo por ejemplo lo llevar a morbius de apoyo vale pues aquí por ejemplo en este puesto pondría un personaje a distancia valería alternando por ejemplo si aquí tuviéramos a un tanos que tiene también habilidades a distancia pues aquí pondría a distancia cuerpo a cuerpo vale aprovecharía un poco el ocupar todas las casillas vale apoyo daño tanque y área porque van a ser lo que más vas a utilizar ya sea en el modo supervivencia ya sea en el modo sala del peligro etcétera vale creo que esta sería la mejor organización también os recomiendo que si jugáis sala del peligro en el primer puesto pongáis vuestro mejor personaje vale por ejemplo si yo esto no nos hubiera tenido a 200% no ha hablado de venom vener sería tanque pero es un tanque muy raro vale es un tanque muy especial no es el mejor tanque del juego porque podríamos tenerlo como área también y como cuerpo a cuerpo pero también lo podríamos considerar como tanque vale lo que pasa es que es eso si le queremos meter a daño le queremos tal va muy corto de energía así que le tendrías que mejorar bastante la energía para que verdaderamente fuera un daño notable vale pero bueno lo que os digo en este primer puesto ocuparlo con un personaje que sea digamos el principal porque porque es el primero te va a salir al sala del peligro así no vas a tener que acordarte de que tienes que cambiar de personaje en caso de que juegues tú solo vale así que yo creo que más o menos está un poco claro si tenéis alguna duda no dudéis en utilizar la barra de comentarios lo digo mil veces pero a uno todavía le da corte comentar no sé por qué pero por favor no os quedéis con dudas que espero que de verdad esto se haya aclarado bastante algo que también se me ha olvidado de que tengáis en cuenta son los grupos vale como veis yo estoy utilizando patrulla x para que me dé más beneficio tendremos antihéroes también fuerza de la naturaleza y patrulla x y metales pesados vale estos dos no me dan mucho bufo vale a ver ves no me da mucho bufo pero sinceramente azul lo tengo porque sería un personaje favorito pero por ejemplo este lo cambiaríamos por por coloso vale y fijaros todos los beneficios que me dan vale fijar todos los beneficios que me dan ahora vale ves la diferencia pero bueno ya os digo como este juego también a la larga tampoco tiene una necesidad así imperiosa de que hagamos unos team súper chetados a no sé que pues tengas una misión complicada o seas un nivel bajo y necesites un refuerzo más ahí tienes esta guía y sobre todo disfrutar del juego que para eso está espero que os haya gustado si no dudéis en darle directo arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tienes un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agurbenurrrr ла Gracias.